¿Qué tal, bro? Les ves a un nuevo video y hoy vamos a jugar a Find the Michael, pero te tengo un reto. Yo te escribo a tu Michael en 5 minutos. Solo tienes 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. Si lo lograste, escriba en los comentarios y lo logro. Bueno, y bueno, como si teníamos esto uno, pues en la otra conseguimos poquito, perdón, bro. Es que, pero bueno, bro, ya estamos acá. Pero, aquí es un secreto, mi auditora, ya no puede haber. Ahí debe haber algo arriba, bro. Ahí debe haber algo arriba, pero no sé qué es, miren. Vamos, 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 vale. Aquí conseguimos el tocino, ¿se acuerdan? Vamos a conseguir el tocino. Vamos, vamos, rồi. No, no, está aquí, pero bueno, otro. Pero bien, bueno. Vamos, rồi. Vamos, vamos, a ver. Vamos, vamos, a ver. no lo logramos lo logramos bueno como están viendo soy Juy Juy por la ropa digo soy Juy Juy y a ver que hay algo es el Hacker Marker oh my god bro es Hacker Marker Hacker Marker es Hacker Marker oh es legendario mirenlo oh my god esta brutal miren es por qué un campeón llegará hasta acá bro es oh my god son brutal mirenlo oh se ve uno oh my god a ver si puedo a ver si vamos al otro lado vámonos oh que se ve bueno esto ya lo habíamos conocido en otro video pero a ver ya se me olvidó como llegar hasta acá ya miren hola bro bueno brudis pero a ver que un biso en la caa mmm vamos 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 corre 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 ay 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 llegamos brudis y bueno bueno aquí hay una zona ya 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 llegamos pero aquí hay una zona brudis a ver que hay una zona brudis y bueno 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 vamos a sacar brudis a un lado vi que había algo aquí esperate esperate ahorita te enseño Ahí, 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 ahí. ¡Ay! ¡Déjame caigo! ¿Cómo llega? La pregunta es cómo llegó hasta allá, bro. No, no sé qué pasó. Me sacó. Me sacó, bro. ¿Qué le pasa? Me sacó. No sé por qué me sacó. Pero aquí estamos de nuevo. Y bueno, como habíamos conseguido el hacka. Y ahora tenemos estos dos, bro. Y ahora vamos aquí acá. Y vamos aquí. Porque no estamos antes. Que los árboles pueden ver algo. Pero yo no sé qué onda puede haber. A ver. No hay nada, bro. Es literalmente no hay nada. Vamos a hacer este cartón. Lo hacemos. Lo hacemos otra vez. Lo hacemos tranquilamente. Hagamos tranquilamente el parque. Ahí está. Llegué, llegué. Llegué, bro. Llegué. Y sí, bro. Vamos a sacar, bro. Y bueno. Ya ya he llegado acá. Espera. Llegamos, bro. Y vamos a sacar, bro. Y vamos a subir. Pero, ¿cómo sigo hasta allá, bro? Esa es la pregunta. La pregunta que me preguntaría. ¿Cómo sigo hasta allá? ¿Cómo sigo hasta allá? Bueno, estamos acá. Y vamos. Vámonos. Aunque no sé qué puede haber maturidad también. ¡Ay, no! ¡Me caí! ¡Ay, me caí! Bueno, vámonos a sacar de nuevo. Este cartón, me hago manches fácil. Estaba fácilísimo. Me caí. ¡En serio! ¡Me estoy cayendo! ¡Es que se me caí! Bueno, vámonos a sacar, bro. Y bueno. Eso es un poquito. Ahí lee. Ahí, bro. Lo logramos bien. Lo logramos. Bueno, aquí ya hemos llegado ya. Ya llegamos aquí. Contigo estas dos cosas. Pero... A ver si hay más cosas aquí. Mira, ya alcanzo a ver algo. Es el... ¡Neo Rainbow Marker! ¡No! ¡Me caí! ¡Pero es el Neo Rainbow Marker! Aquí, probámonos. ¡Oh, my gosh! ¡Neo Rainbow Marker! ¡Neo... ¡Oh, my gosh! ¡Es el Neo Rainbow Marker! ¡Oh, my gosh! ¡Eso sí me gusta! ¡No manches! ¡No hay tu ánimo! ¡Oh, my gosh! ¡No hay tu ánimo! ¡No hay tu ánimo! ¡Y ahora vamos por el otro! ¡Que me caí! ¡Pero me caí! ¡Pero me caí! ¡No hay tu ánimo! ¡Vamos! ¡Sue, sube, 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 sube! ¡Pero me caí! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vale, no se puede! ¡Me dice que se podía aparecer en un poco más fácil! ¡No! ¡No! ¡Pero es ahí! ¡Me caí! ¡No caí! ¡No caí! ¡Es que... ¡Hay algo! ¡Ay, ay! ¡Dos colores no conseguí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ven! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¿Por qué siempre pasa esto? ¡Ay, sí que me pone, bro! ¡Ok, ok! ¡Oh, fa! ¡O fa! ¡Oh! ¡O! ¡Ah! ¡A ver! ¡Una vez salve, pero morí! ¡Menas! ¡Morí! 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 Y aquí hay que tener un poco más de cuidado Broodys A ver, el Neon Rebomar Pero tenemos También, ya lo tenemos Broys O sea, ya tenemos todos los que están bajados A ver, mira, es otro No te la creo, no me la creo Es Light Marker Ay, me caí Es Light Marker Oh my gosh, es Light Marker Oh my gosh Si mira brutal, mírenlo Oh my gosh Si mira 21 Y por acá viene otro No, no sé Pero acá viene otro Acá viene otro ¿Quieres que me llamo? No Es el Es el Pant Marker Oh my gosh Pant Marker A ver, corre, 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 corre Voy a caminar Es Pant Es Pant Marker Oh my gosh Ah, es el Marker con una flor Ahí está, con una flor Como planta Marker Pero es como una flor Oh my gosh Mira, míralo Tatuani Parece un sombrero esto, me parece un sombrero Pero bueno, no vamos a tirar diez cadres Y bueno, no tenemos tantos ahí, Luis Es mejor encontrar tantos Bueno, aquí podría haber más cosas No, tres Ya no miro nada Ya no miro nada O sea, quiere decir que no hay ninguna cosa Ya Pero el problema es ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? Ya Oh, llegué 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 Llegué, Luis Es Shadow Marker No te lo creo, es Shadow Es el Shadow Marker Oh El Shadow Marker Oh, este sí me gustó Mira el Shadow Marker Oh my gosh Luis, está negro Yo te lo creo, es el medio entorno Y aquí no hay otro marco, no sé Es el Shadow Marker Ya tenemos siete seis, Luis Aquí sí, como siete siete, cinco Y bueno, vámonos acá, Luis Y... Había una zona, pues, con este Que le íbamos a revisar Que eran las zonas de acá, Luis Vamos a correr acá Era esta zona en la cueva Que aquí había un marker Que era un marker son Y que ahí conseguimos Al marker del pulpo Marker Y bueno Bueno, ya hay Pero sí, llegamos fácil Llegamos fácil Por fin, qué sé Por fin Bueno, aquí tenía El marker Eh, a ver Aquí hay todos Harmen 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 Oh, el glitch El quiero Mira Aquí lo conseguimos Este que estaba vital Que estaba acá Víjate Que estaba aquí Aquí Lo voy a correr Este marker Estaba acá, Luis Que en el siguiente video Lo conseguimos Y que era aquí Era acá El heaven marker Que no se era un high En el menor Y aquí puede haber más cosas ¿Víjate? Sí En una de estas cosillas Conseguimos al hall Marker también Pero Aquí había Más O sea Aquí había Más Déjame Entenar Por dónde Habían las cosas Que yo dije Que les iba a hacer Bueno Este ya lo habíamos Conseguido Por fin Ay No Mancha ¿Qué pasa? No se preocupen Bro Es que Llegamos De nuevo Hasta sonrita Y vuelve Ah sí Bro Es que había Continuado En el menor País Más No Vamos Vamos Acá Es que aquí Aquí Dije que A ver Salta 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 Miramos Aquí El Oct Oct Ahí está Octopus Ah La ¿Por qué siempre Pasa esto Men Un manches Men Mira Entonces El Octopus Marker Y mira Este si me Gosto Y bueno De nuevo Ahí 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 El Pulpo Pero A ver Le voy a enseñar Que no es Al pulpo Más Era acá No No Ahorita Ya Llegamos Ahorita Ya Llegamos No Ya No Vamos A Llegamos Esperate No Se Que Se Que Se Se Que 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 Se Que Se Que No A La Bestia Mim 106 Apenito No Man Poquito Conseguimos Ya se Va a Acabar Vaya Ya Llegamos De nuevo Llegamos De nuevo No se No se No se No se No se No se Y Es Es Que Le Quiero Enseñar Donde Esta El pulpo Pero Porque Me Está Caillito A ver A ver A ver Ya Tranqui Tranqui Que Ahorita Ya Ya No Fallo Pues Ahorita Ya No Vaya Fallar Tranqui A ver Vamos Vamos Pero Salta Ahí Está Saltado El pulpo Conseguida Acá Mira El Octopus Conseguida Hasta Caigo Se Caigo El Octopus Pero 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 Había Otro Más Aquí Que Ya Les Dije Que Lo Llamas Ahorita Y Mira Era El Drácula Márquez Oh My Dios El Drácula Márquez Que Más Espera Que Era El Drácula Y Es Legendario Es Legendario El Drácula Márquez Oh My Dios Mírenlo Al Drácula Márquez Vámonos Corre 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 Vámonos El Drácula Márquez Es Legendario Vamos a ver Si aquí hay más Porque Mel Es un Cerco Márquez Consiguió Un poquito Ay No Casi 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 107 Y Ahora Vamos A A ver Si Conseguimos Otro Otro Márquez Márquez Es que no Márquez Es que no Márquez Tengo Márquez Tengo Márquez 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 Chef Márquez Opa Oh my gosh El Chef Márquez No se la creo Miren El Chef Márquez Oh my gosh Lo hicimos Márquez Pero Ahora si Nos mejoramos Ah Y esto Ya lo Conseguimos En la Ice Márquez Ya lo Conseguimos En la Ice Márquez Pero Acá Puede Haber Otra Cosa Bueno Si Ya lo Conseguimos Es Mira Es 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 Anubus Márquez El Hacker Márquez Ahí está Anubus Anubus Márquez Oh my gosh Nosotros tenemos El Hacker Y este Es Bueno No se pronuncia Pero parece El Hacker Márquez Márquez Oh my gosh Míralo Aquí Estamos Más Más Juito 1 J öffentlich No te la creo Y aquí Ahí Tengo Más El J ¡JET MARKER! ¡JET MARKER! ¡No manches el que está aquí! ¡JET! ¡No te la quedo! ¡Es el JET MARKER! ¡Se me traba! ¡Se me traba! ¡Es el JET MARKER! ¡Oh my god! Seguro encuentro el JET MARKER ¡Mira! ¡Ya tenemos 112! ¡Ya estamos cerca de los marcadores! ¡Ya estamos cerca! ¡De 145! ¡Porque tenemos 112! ¡Que casi tenemos todos los marcadores! ¡Mira! ¡Mira! Bueno, lo ven... ...o ver... ...es que le salen esta. ¿Cómo está? ¡Si! Hay un cuarto... ...y a ver si... ...no es seguro... ...porque aquí me apunta que... ...no es más como... ...el unicorn... ...que no me deja. Ya viene que no me deja... y vamos a estar a provincia a ver qué bonita no está teniendo no más que me caigo me caigo me caigo no se ve a nada que mala onda no se ve a nada bueno, eso ya lo hemos conseguido al cine a ver acá, bueno, si lo hemos conseguido para que miren que ya lo hemos conseguido no nos déjame estamos 112 pero ya vieron que no me puse porque ya lo tengo y ahí ya le hemos conseguido a Patricio, a Bumboja también y esto también me estoy encontrando a lo que ya tengo por qué, por qué a ver entonces y hay algo acá a ver, a ver no hay nada este, al principio pinté que era el hacker pero era el árbol parecía hacker pero no salían las cosas pero bueno yo estoy feliz a ver que onda, cabrón si aquí hay otra cosa es que el bebé es el más lejos porque el bebé es para el baby marker con esto yo lo he conseguido el baby marker otro pónic marker que ahorita es donde estaba yo estoy olvidado que estaba el pónic pero estaba muy difícil porque necesitó el baby y no está en el sitio adiós es mío al baby marker es secreto en el mundo esto yo lo he conseguido es que quiero pero ¿cómo se cumplió? bueno, si ya lo tenía el precio se le echó el precio se le echó el precio se le echó el precio más le echó el precio de la familia se le echó el precio es que hay tantas cosas aquí dentro de mí no hay nada para que se le echó el precio es el precio el precio es el precio es el precio acá pero es que no hay nada ¿ahí está el precio? ¿ahí está el precio? ¿ahí está el precio? pero no hay nada de eso pero ahorita les enseño dónde estaba el precio es el precio que no lo hemos contido pero nos íbamos en el pueblo y aquí estaba el pónic el precio es el precio que no lo hemos contido y nos siguen dónde estaba el pónic mira el pónic marker estaba acá acá mira aquí lo miro pero es que cómo puedo o sea cómo puedo llegar ahí necesito el bebé marker entonces le crean un salto un palento vamos a curir y aquí hay un peluche pero ahí conseguimos tres acá este también lo que hemos conseguido el pónic el pónic el pónic el pónic ahí conseguimos salazar aquí había la escoba pensé que era el pónic es el Marker no era el Witches Marker y a ver que uno de acá y el Duck Marker ya lo tengo también es que porque me salen todos los que tengo mira es el que? que es eso? que es eso? que es eso? a ver déjame poner es Controller Marker oh my god, Controller Marker oh my god, si es como un, oh my god este si me gusta men, este si me gusta el Controller Marker oh my god, es brutal oh my god oh my god si me gusta este y bueno ahora espero que te guste el video asi que si, bye bye asi que nos vamos a la proxima, bye bye